Yo no quiero piedra en mi camino Yo no quiero piedra en mi camino, déjame ya Vete de mí, no puedo más Yo no creo en cosas del destino que pueda ser Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera definir mi manera de sufrir Una novela de llanto te podía escribir Yo no quiero piedra en mi camino, déjame ya Vete de mí, no, no, no puedo más Yo no creo en cosas del destino que pueda ser Si yo sé que tú no eres para mí Yo no quiero piedra en mi camino, déjame ya Vete de mí, no puedo más Yo no creo en cosas del destino que pueda ser Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera definir mi manera de sufrir Una novela de llanto te podía escribir Yo no quiero piedra en mi camino, déjame ya Vete de mí, no, no, no puedo más Yo no creo en cosas del destino que pueda ser Y yo sé que tú no eres para mí Déjame, vete ya Yo no quiero piedra en mi camino, no puedo más Déjame, vete ya Yo no quiero piedra en mi camino, no puedo más Déjame, vete ya Yo no quiero piedra en mi camino, no puedo más Déjame, vete ya Yo no quiero piedra en mi camino, no puedo más